La Escala, México Es presumida al caminar Con zapatillas, lápiz, navial Su mini banda le gusta usar Todas las noches la violeta Resumen bolsos, salga a bailar Con sus amigas, la toquetear Bailando rumba se ve muy bien Y todo el mundo la quiere ver ¡Ay, hombre! ¡Es maldito! Y para que lo gocen En la Unión Americana Es presumida al caminar Con zapatillas, lápiz, navial Su mini falda le gusta usar Todas las noches la violeta Resumen bolsos, salga a bailar Con sus amigas, la toquetear Bailando rumba se ve muy bien Y todo el mundo la quiere ver ¿Quién te pintó? ¿En qué récord? ¡Cubanísimo mexicano! ¡Que doblan! El estilo Progresivo ¡Mierda! 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 Resumen bolsos, vaya a bailar Y sus amigas va a toquear Vaya no ruba, se ve muy bien Y todo el mundo la quiere ver Resumen bolsos, vaya a bailar Y sus amigas va a toquear Vaya no ruba, se ve muy bien Y todo el mundo la quiere ver